Con la promoción y fomento a la reforestación, a través de la entrega de 100.000 árboles a la comunidad angostureña, EPM y la Administración Municipal adelantan convenio de importancia económica, ecológica y cultural en el vivero municipal. Un saludo muy especial para toda la comunidad angostureña. Mi nombre es David Chavarría, soy el coordinador del vivero del municipio de Angostura, pertenezco a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del municipio. Hoy estamos dando a conocer el proyecto o el convenio mejor de EPM, tres empresas públicas de Medellín y el municipio de Angostura, que tiene como objetivo sembrar más de aproximadamente 100.000 árboles en el territorio, con el fin de conservar el recurso hídrico de la zona. El convenio como tal tiene dos fases. La primera fase es todo el tema del vivero, que es la siembra, todo el manejo del material vegetal en el vivero y entrega a usuarios. La otra fase es la educación ambiental en los territorios, con grupos organizados del municipio, mesas ambientales, juntaciones comunales, coacueductos veredales y los proyectos de las instituciones educativas. Les voy a contar un poco cuáles son los procesos que estamos ejecutando en el momento en el vivero. El primer proceso que ejecutamos fue la construcción del vivero, porque el vivero, como cada uno de nosotros, los angostureños sabemos, ya cambió de sitio. El sitio está actualmente acá en el matadero municipal, donde era el matadero antiguo, fue cambiado desde la granja del municipio. El segundo proceso que estamos ejecutando en el vivero es la preparación del sustrato, llenado de bolsas con sustrato y siembra directa o siembra por trasplante. Quiero explicarles un poco de cómo es la siembra directa y cuáles son sus beneficios o sus contras. La siembra directa, el beneficio más común que podemos observar es la pérdida del material vegetal por deshidratación. Cuando se hace la siembra directa, estamos disminuyendo el riesgo de que estas plantas se nos mueran por la deshidratación, al momento de hacer el trasplante, entonces estamos optando más que todo a hacer la siembra directa. En el momento tenemos siete eras de crecimiento, tenemos dos germinadores, en los germinadores tenemos balso, tenemos pinopátula y en el momento estamos manejando también la acacia japonesa. En eras de crecimiento contamos con material vegetal para ser entregado a los usuarios, con acacia manium, la acacia manium es una especie que puede servir para la regeneración de los suelos erosionados por todo el tema de la maltratación con estos productos químicos que estamos utilizando en el campo, entonces es una especie que puede regenerar muy bien y devolverle los nutrientes al suelo como tal. Una de las condiciones que tenemos para hacer entrega de este material vegetal es después de dos mil árboles, hacerle un seguimiento delante, el durante y el después de la siembra en el territorio, porque es importante que tengamos la certeza de que este material vegetal está siendo sembrado en nuestro territorio, en nuestra cobertura como tal. La entrega del material vegetal es totalmente gratis, no tiene ningún costo desde aquí, desde el vivero y desde la administración municipal estamos como regalando este tipo de árbol, sabemos pues que tiene un valor comercial en otras partes, pero desde la administración municipal es el compromiso de entregarlo a los usuarios totalmente gratis. Una recomendación si es muy importante de que al momento que los usuarios ya estén inscritos, pues en una base de datos que estamos manejando, vengan al vivero con su respectivo guacal o sus respectivas canastas, para que en el transporte del material vegetal no sufra mucho como la plantula como tal, ¿cierto? La plantula como tal. Entonces es un poco de lo que estamos realizando en el vivero, le estamos contando. También quiero contarles un poco de las etapas que manejamos con el convenio. Son tres etapas, cada etapa es de seis meses, cada seis meses vamos a producir una cantidad de 40.000 árboles, la última etapa es de 20.000 árboles, cada etapa tiene distintas especies como tal, que va a servir mucho para la protección del recurso hídrico, como también al pulmón que queremos crear en el territorio a nivel, pues con la siembra de árboles, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros sabemos como angostureños que no es el mejor pulmón que el repulmón natural, ¿cierto? Como los árboles es una especie que nos puede generar esas condiciones de clima, ¿cierto? Nos cambia las condiciones climatológicas, entonces sería bueno pues de que tomemos conciencia a nivel departamental y hasta a nivel local sobre el cambio climático que estamos sufriendo en el momento. Desde la administración municipal y en el plan de desarrollo del alcalde Gregorio Jesús Gutiérrez 2023, es la iniciativa que estamos tomando, conservar el recurso hídrico, pero también conservando el cambio climático. Entonces es importante desde la educación ambiental, desde el municipio y el convenio, pero también la responsabilidad de todos nosotros los angostureños para conservar el medio ambiente.